Como todas las flores que empiezan a brotar En esa mañanita te parece de cristal Linda flor de la salia, capullo de Adelín Irina más bonita que ha nacido en mi jardín Se percibe el aroma del botón de Oclavel Ese lindo perfume que tú llevas en la piel La flor de la salia, capullo de Adelín Irina más bonita que ha nacido en mi jardín La 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 Y las flores de azalea, capullo de adenis Y de la más bonita que ha nacido en mi jardín En una mañanita que parece cristal Todas las flarecitas te quisiera regalar Esto es el sabor, goza a los paisanos Al estilo del Fénix de los Eclados Con sabor ¡Vamos! Como todas las flores que empiezan a brotar En una vallanita que parece de cristal Lita flor de la salla que apudió la deliz Irina más bonita que ha nacido en mi jardín Irina más bonita que ha nacido en mi jardín